Mi nombre es César Elías Quintanilla Flores y soy padre soltero desde hace, se podría decir, hace dos años, ya que es la mamá. Luego de observar el video y la nota publicada por la prensa gráfica, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, le ofreció un trabajo en la alcaldía a César Elías Quintanilla, el padre soltero, quien se gana la vida haciendo malabares en un semáforo. Para poderse las trasladar a otros jóvenes, a través del Instituto Municipal de la Juventud y los diferentes programas de aprendizajes alrededor de la cultura, el arte que tenemos en el IMJ, la Secretaría de la Cultura. El alcalde incorporó a César para que forme parte de los talleres educacionales para jóvenes en el tema cultural, específicamente con sus dos desircencias. ¿Y suerte? ¿Propuestas de trabajo o qué opinas? En eso sí que me está perfecto, que primero Dios y todo nos anda bien, y yo igual voy a poner de mi parte, para estar bien los dos, y igual ayudar en lo que pueda, ayudarles en lo que pueda. Mientras, el hijo de César se incorporará a una guardería que cumple con todas las necesidades básicas de educación primaria para la edad que tiene el niño. La historia de César fue publicada por la sección audiovisual de la Prensa Gráfica y el periódico Michero, y narra cómo este joven de 32 años trabaja día a día haciendo malabares, con su hijo cargado a sus espaldas. César es la segunda persona la cual el alcalde Mason le ofreció trabajo luego de que su historia de superación fuera publicada en un medio de comunicación. Con imágenes y reportes de Frederick Mesa, informó para laprensagráfica.com, Héctor Acosta.